Los hombres hispanos son mayoría en Estados Unidos, pero cuando se trata de votar, las mujeres latinas tienden a participar más que ellos. Un estudio de la Organización Unidos revela las cifras. En 2016, el 53.6% de los electores hispanos eran mujeres. En Texas, el segundo estado del país con más población hispana habilitada para votar, la tendencia es igual. Las mujeres latinas en el estado de Texas están votando a un porcentaje más alto que los latinos y un porcentaje más alto que las mujeres no latinas. Antonio Arellano representa a la organización Jolt Initiative, que también notó el comportamiento de las electoras hispanas y lo documentó. Las mujeres jóvenes latinas de las edades de 18 a 25 años son las que están verdaderamente movilizando y organizando sus comunidades. Karime Valdés es una de ellas. No solo cómo nos va a afectar a nosotros, pero a las mujeres después de nosotras y a nuestras familias después. Recientemente cumplió 18 años y esta será la primera vez que vote en una elección presidencial. Para otras generaciones, el comportamiento femenino en las urnas también está relacionado con la evolución de los derechos de la mujer. 40 años atrás no importaba si te escuchaban o no. Ya tenías una vida hecha, estabas casada, tus padres te mantenían. Era otra vida completamente diferente a la de hoy. Hoy los chicos, los muchachos jóvenes, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres mileniales se hacen sentir. La tendencia es también un mensaje a los dirigentes, asegura Arellano. Y no nada más escucharlas, pero dejarlas liderar en la política. Jorge Agobian, Voz de América, Houston, Texas.